Me haces falta tú, pero ahora me siento más solo que nunca porque me hacen falta mis hermanos. José Manuel es un cuate muy talentoso, es un gran músico, es un gran cantante, es mi hermano siempre. Quien te hará un hijo y pasar por este otro tan grande, no se lo deseo a nadie. Con el rostro desencajado y visiblemente afectado José Manuel Figueroa, acudió a la casa de Maribel Guardia al sur de la Ciudad de México, para dar el último adiós a su hermano Julián Figueroa. A las afueras de las casas de Maribel Guardia, José Manuel Figueroa rompió el silencio tras el fallecimiento de su hermano, Julián Figueroa, quien murió a causa de un infarto al miocardio el pasado domingo 9 de abril, en su casa de Jardines del Pedregal. Ahora medios de comunicación han mencionado que su medio hermano José Manuel había tenido una muy mala relación con el joven, y que ahora él está bastante arrepentido. A lo largo de los años siempre se supo que los hijos de Joan Sebastián no tenían buena relación entre ellos, sobre todo si hablamos de la relación entre Julián Figueroa y José Manuel Figueroa. Y es que desde que Joan Sebastián perdió la vida, José Manuel Figueroa se empezó a comportar muy mal con sus medios hermanos, sobre todo con Julián ya que él quería quedarse con la mayor parte de la herencia que dejó Joan Sebastián. Él nunca le perdonó a Maribel Guardia que se casara con su padre, y mucho menos le perdonó que tuviesen también un hijo varón. El poeta del pueblo Joan Sebastián, como lo conocían los fanáticos, tuvo varios hijos a lo largo de su vida, entre ellos José Manuel y Julián. No obstante, distintos medios al igual que reporteros han dicho que José Manuel no se llevaba bien con su hermano Julián, y mucho menos al enterarse de la fortuna que dejó su padre que son 5 millones de dólares, una cifra que por supuesto José Manuel no quería compartir, además no le agradaba que Julián también compartiera el talento de su padre. Cabe recordar que Julián Figueroa era cantante, actor y compositor. Se dice que José Manuel hacía todo lo posible para que Julián no cantara las canciones de su padre. Tanto fueron sus malos sentimientos hacia su hermano Julián, que las cosas se pusieron color hormiga, cuando Julián comenzó a utilizar chamarras emblemáticas de su padre, por lo que José Manuel hizo todo lo posible porque esto no volviera a suceder más. Supuestamente estas prendas estaban listas para estar en un museo dedicado a Joan Sebastián y a su memoria, pero qué mejor manera de honrar la memoria del cantante que utilizando estas prendas, y más, siendo su propio hijo, justo como lo hacía su hermano. Pero esto por supuesto no era la idea que compartía José Manuel, Julián Figueroa sabía perfectamente que él no era del agrado de su medio hermano, pero aún así no lo trataba mal, ni tampoco hablaba cosas feas de él al frente de los medios de comunicación, simplemente lo ignoraba y hacía su propia vida. Cosa que José Manuel debió de hacer, pero nunca hizo, ahora debido a la repentina y triste pérdida de Julián, las personas al igual que medios de comunicación, han estado mencionando que José Manuel debe de estar lo más arrepentido, de no haber tenido una buena relación con su medio hermano. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.